Arr, ¿qué pasa piratas? Muy buenas y bienvenidos a probablemente el último episodio de Alan Wake. Tengo esperanza, tengo esperanza. Este, entonces sí, estamos en el episodio 6, ahora mismo el episodio 6 de Alan Wake, por lo que Alan Wake terminan, tiene 6 episodios nada más, y duran 13 episodios míos cada episodio del juego, entonces ya hoy lo terminamos, seguramente le queden unos 20 minutos de juego, queden, o depende, como yo soy un manco de mierda, capaz que quede más, este, pero depende de la jugabilidad de cada uno, ¿no? Vamos acá a reventarnos un poco, a ver, hijos de putas, hijos de puta, acá me mataron el otro día, así que voy a tratar de unas granadas aturdidoras, o granadas de luminosidad, no sé cómo le quieran decir, a ver, por acá, recargamos, hay que ir por allá, perfecto, cuidadito, 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 no, la puta madre, voy a hacer cortes, voy a plagar el video a cortes, porque estoy tratando de ir rápido, así, tin, 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 y como esto ya lo hicimos dos veces en el episodio, anterior y en este, corte y sigo, pues muy bien, que llámate a todos por acá, se cayó el barco este, y creo que poco más, voy a tratar de tomármelo con tranquilidad, dije que iba a ir rápido, pero en el episodio anterior me di cuenta que yendo rápido en Alan Wake no se consigue nada, y no sé por dónde mierda estoy yendo, ok, hay que subir la montaña, yendo rápido en Alan Wake no se consigue nada, hay que ir tranquilo, me voy a poner esto, este arma, porque es muy buena, y tengo más munición en esa, así que, perfecto, vamos a ir tranqui, uno a uno, hay que ir bastante tranquilo en este juego, porque si no, pasa lo que pasa, ok, perfecto, ven, si se va tranquilo, el tema es que también me quería apurar un poco, porque, a ver, el episodio lo termino, digo, el juego lo termino en este episodio, entonces, eso, que hay que ir tranquilo, pero hasta cierto punto apurarse, no, tampoco vamos a ir acá, que totalmente tranquilo, no me dio, hijo de puta, ok, vamos a ver, bien, 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 ahí estamos, ahí estamos, y ahí estamos, perfecto, muy bien hecho, creo que al final valió la pena ponerse a prender esta mierda, porque nos dio la oportunidad para que se quede quieto, que el problema de eso es que no se quedan quietos, si se quedaran quietos, los mato enseguida, ¿me entendés?, pero, el problema, es que no se quedan quietos, ok, y, y como que cuando se mueven no les podés dar, porque directamente van tan rápidos que ni los ves, literalmente, o sea, no los ves, pero bueno, es un enemigo que, uff, fuck, me hizo mierda, ay, me mató la puta madre, ok, me tengo que alejar, no me dio para correr, ay, jesucito, de última hago cortes, sí, porque quiero apurarme para terminar en este episodio, pero de última hago cortes, ok, por acá, no sé dónde me pongo, ok, corre Alan Wakel, no, no, alejate, 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 Alan Wakel, pero que no te quedes acá hibernando, ok, bien, 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 yo fui directo hasta allá para que me mate, perfecto, ok, hay que subir, ay, sabe qué, lo que debe estar ahí arriba, Dios, que están cayendo cosas del cielo, esto debe ser el tornado que agarró todas las mierdas y ahora las está tirando por ahí, ok, hay que tener mucho cuidado porque como me mató el otro coso, me puede matar esto, la puta madre, me puede matar cualquier cosa que cae, ok, hay que subir por acá, sí, sí, no, no, ¿cómo subo? ¿se puede escalar esto? sí, ok, bien, cuidado con, ¿cómo era esto? oscuridad líquida, sí, creo que se llamaba así, oscuridad líquida, me parece que sí le decían así, ok, continuamos por acá, no sé cuánto falta para llegar a Coldron Lake, pero espero que esté cerca, creo que vengo diciendo eso hace tres episodios, pero igual, ok, por acá, vamos por acá, Alan Wake, no sé qué hay acá, acá hay como pisadas, ok, acá hay una cosita secreta, bien, perfecto, perfecto y perfecto, perfecto, aquí está el Alan Wake, está, vamos a recargar esto, de paso, ya que no peleamos, recargamos armas, ok, nueva munición para la escopeta, ah no, que esto era solamente para venir y robarte todo, ok, ¿y por dónde voy? Alan Wake, Alan Wake, ¿por dónde voy? bien, no sé por dónde ir, a ver, capaz que me tengo que tirar desde acá arriba, puede ser, ¿eh? o desde allá, acá, acá, acá me tengo que tirar, perfecto, muy bien, ok, por acá y por acá, que hay un kit de primeros auxilios, estas cosas que nos dan baterías y eso, ok, y después, por allá tiene que haber munición, pero paso muchísimo de ir, ah no, tengo que ir, ¿no? tengo que ir para activar esto, porque no tiene electricidad, ok, sí, ok, entonces el generador debe estar por acá, ¿por qué no me marca el generador? o ese es el generador, ese es el generador, la horda de enemigos que se va a venir acá, ya me la veo venir, y valga la redundancia, que estoy siendo muy redundante últimamente, pero bueno, vamos Alan Wake, ok, ok, vamos, al final no vino horda de enemigos, a ver, ¿me puedes dar al puto coso este? acá y acá, bien, ok, sí, ya entendí que se activa esto, ¿cuánta mierda nos están dando? o sea, ¿cómo sé que, mira acá están todos los enemigos del mundo? ¿cómo sé que va a haber que destruir a la mina, a la vieja? yo le digo a la vieja, ok, vamos, tira eso, bien, Dios, que, ah no, que tenía lanzabengalas, como que no quería tirar eso, pero bueno, está bien, igual, todo cuenta en la vida, a ver, vamos a ir por acá, bien, 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 cuidado, cuidado, Alan Wake, no quiero que me maten, o sea, lo último que quiero es que me maten, bien, ahora mismo, porque si me matan, no sé dónde mierda aparezco, como que quiero sobrevivir, ok, ok, cuidado con este, cuidado, bien, 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 se fue, bien, 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 vamos, vamos, hijo de puta, odio a ese enemigo, bien, 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 y cuidado con este, cuidado, 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 como que se teletransporta, no sé, no entiendo nada, ok, hay dos, ¿cuántos hay? si hay dos o tres, no te creas que hay solo dos, dos o tres de estos, ok, 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 y ok, o había solo uno, había solo uno, pero como se hacía tanto TP parecían ocho, boludo, no, pero yo pensé que había hasta tres, ok, y por acá, perfecto, a ver, le damos acá, llamamos al ascensor, puta madre, no, 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 Alan Wake, no, no, quería, quería darle al central, la puta madre, ¿dónde aparezco? por favor, que aparezca cerca, por favor, Dios, corte, easy peasy, los veribos por acá, vamos, rápido, ok, era solamente meterme en la puta luz y ya se me ponía un punto de control, lo peor es que era un enemigo el que tenía que matar, era un enemigo, y de eso que les pegás dos balazos y se mueren, la puta madre, o sea, un corte al pedo, básicamente, vamos Alan Wake, que quiero llegar ya a Coldrun Lake y ver qué mierda pasa, ok, tengo también el presentimiento, uy, se me rompió la luz, tengo también el presentimiento de que al matar a la vieja voy a estar como 5.000 años, y este episodio va a durar 3 horas, es un leve presentimiento que tengo de esos, ok, igual prefiero que dure poco antes que mucho, así que si llego a, si llego a los 26, si llego a los 26 minutos, la puta madre, voy a tener que cortar 26, 25 minutos, que es lo que dura por lo general un episodio de Alan Wake, voy a hacer un corte y voy a seguir un episodio más, aunque dure 5 minutos, va a ser el final de Alan Wake, y listo, y me dejo de joder, ¿me entendés? ok, por acá, estos cosos quedaron ahí, y esto acá, perfecto, y todo esto, por acá, le voy a tirar una bengala y me dejo de joder, que tengo dos y nunca las uso, ok, la puta madre, ok, concha, cambio de arma, por acá, vamos, acá, acá, bien, recargo coso, bien, 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 vamos, vamos, Alan Wake, ok, muy bien, perfecto, esto ya quedó debilitado debido a la bengala que le he tirado anteriormente, ok, me perdí, moví la cámara así muy rápido, ok, ok, uy, el barco es el que pesa, el barco es el que tiene una oscuridad acá más malo que la vieja, es el barco este, ahí estamos, perfecto, y seguimos por acá, ok, como que me está, qué mierda pasa, no me está dejando ir a Cauldron Lake, vieja de mierda, yo quiero ir a Cauldron Lake, ah, que tengo que destruir esto para pasar, perfecto, vamos a recargar el arma de vaso, ahí estamos, ok, mucho cuidado, las piedras que son de papel, la empatía y se movían, a la mierda, nunca te quiso. Holy shit, ¿destruyo el tornado? Es un puto tornado, ¿cómo lo destruyo? Bueno, vamos a ver, le tengo que dar al chasqueador, o sea, sin la puta madre, le tengo que dar al puto chasqueador, o sea, Alan Wake, please, ok, el tema, lo bueno es que llegamos a Cauldron Lake, Alan Wake, dale al chasqueador, dale al chasqueador, dale al chasqueador, Alan Wake, dale al chasqueador, ah, no, 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 que tengo que destruir el tornado, o sea, de verdad, tengo que destruirlo yo con mi linterna, muy bien, tres años después, Nick Nema seguía destruyendo el puto tornado, ok, vamos, pero, yo puede ser que entienda mal, ¿no?, pero, y me mata, y me mata, o me tenía que matar, no, 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 y me mata, pequeño corte, y enseguida vuelvo. Cuidado, ok, ok, había que avanzar nada, la puta madre, ok, ok, ya entiendo de qué va esto, ¿no?, bengala, 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 ¿no?, yo tengo miedo de avanzar, así que yo disparo desde acá, tranquilazo de la vida, yo agarro munición acá, y me la juego a seguir adelante, eh, wow, wow, no, hijo de puta, ok, ya entendí, es como, ¿nunca jugaron a la serpiente?, bueno, es algo así, ok, el tema de la serpiente es que cuando pasa el, o sea, cuando pasaban los autos no podía saltar, y yo las dos veces que salté pasaron, pasaron los autos, ok, ¿qué?, ¿cuervos acá?, es el puto tornado, logro, listo, jinete de tornados, GG, GG Alan Wake, ya está, me lo pasé, ¿eh?, era Reisy Peezy el voz final, oh, Dios mío, he tirado mi lanza granada, claro, así pierde las armas Alan Wake, ¿me entendés?, las tira, dale al puto chasqueador Alan Waker, dale al chasqueador, dale al chasqueador, ¿qué lo va a tirar?, ¿qué va a hacer?, oh, Dios mío, qué fuerte, ah, ¿lo tiene que tirar?, ¿qué?, ¿qué?, no, no tiene que prenderlo y creer en sí mismo, ¿se tira?, ¿qué?, ¿qué hace?, esto, esto todo lo vio, ¿se tiró?, ¿qué?, ¿qué hace?, ¿qué pierda hace a la Waker?, fue toda una pesadilla, ¿really?, no, 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 no puede ser ella, no, 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 todo esto es pesadilla, ok, ok, mira, enciende las luces, mira Nueva York, se está destruyendo todo Nueva York, enciende las luces, se volvió loco, no es un guachiturro, man, le tiene miedo a la oscuridad, mira, mira, mira cómo está Nueva York, oh, Dios mío, es tu miedo, es tu miedo, ¿por qué no estás asustada?, tú no eres Alice, enciende la luz ahora, ah, que Alice tenía miedo de la oscuridad, o yo, yo también, no sé, yo de chico, ella de grande, si, si, la droga, busca el chasqueador, busca el chasqueador, si, si, cállate, pero agárralo, dice chasqueador, no, ¿Tom?, ¿qué?, vuelve a la cama Alan, vuelve a la cama Tom, o sea, yo soy Tom, ¿qué?, Tom, yo soy Tom, soy Jesús, conclusión del, de Alan Wake, debes descubrir cómo llegar a la cabaña, ella se interpondrá, no te dejará pasar, y ahora el Big Daddy, este, tienes que llenar su corazón de luz, tengo el corazón, coro oscuridad, ¿eh?, ¿eh?, hola, miniatura para el video, eso no es, eso no es un, ¿qué?, creo que eso representa muchísimas cosas, el Alan Wake estando con Simi, creo que representa muchísimo, o sea, poste de teleférico, teléfono, termo, ah, mirá un termo, pájaro no, pájaros no gracias, barril no, teléfono, a ver, un teléfono, coger, ok, algo más, ah, no, 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 que, que final de mierda, tengo que ir así, desbloqueando todo, en serio, Alice, te dejo Alan, he conocido a otra persona, estoy enamorada de él, ¿qué?, ¿en serio me dejó?, ¿te quiero más que nada en el mundo?, eres, eres mi musa, no, ¿quién eres tú?, ¿qué has hecho con mi Alice?, Alan, ¿qué haces?, que mierda pasa, la droga, ¿tom?, suéltame, barba, yo soy Tom y ella es bárbara, he cometido un terrible error, nunca debería haber escrito que volvías, has vuelto deformada, tu corazón está lleno de oscuridad, suelta ese cuchillo, Thomas, suéltalo, o sea, tu corazón está lleno de oscuridad, lo cortaré, la maté, la maté, no entiendo nada, o sea, como que yo soy Tom, o se repite la historia, el corazón, le disparó Tom en el corazón, soy mucho más vieja que usted, más que su primera obra de arte, encontraré un nuevo rostro que mostrar, otro que me sueñe libre, puta, la apuñaló en el corazón, Tom apuñaló a la esposa en el corazón, te voy a tener que ver una explicación del final, porque no entendí nada, y ahora todos viven felices comiendo pardices, y Barry, y la mina esta, la policía y todo, pues muy bien, lo típico, lo del día a día, esta es la historia de Tom, es la mía, no entiendo, muy raro, ah, tengo que escribir al final, ok, Departure, hay luz y hay oscuridad, causa y efecto, culpa y expiación, la balanza tiene que estar en equilibrio, todo tiene un precio, suponía que era un millonario, y se iba de putas, y así terminaba el juego, volvió el tiempo, esto desde el principio del juego, decime que lo puedo controlar, y acá se había caído, y que se había ahogado, y acá me tiré, y como que después aparecí en un choque, ¿no? Algo así, bueno, está bien, lo del día a día, sí, sí, eso, montaña, este es el principio del juego, no sé, a mí me suena muchísimo que es el principio del juego, ah, no, 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 ¿qué? Esto es Coldrun Lake, pero no está la cabaña, era como que estaba, no estaba, ¿es Alice nadando para arriba? ¿para arriba? ¿como que se liberó? Está todo representado, tiene todo otro, otro análisis, es Alice, sí, está viva, está viva, ¿qué? ¿qué? ¿estás sola Alan? ¿no está? ¿morí? ¿yo morí? ¿y ella vivió? No entiendo nada, me encantan mis teorías que no tienen sentido alguno con todo el juego, pero igual, yo, yo, yo pongo teorías, ¿me entiendes? ahora que se vuelve una película de esta de la montañita, no sé cómo se llaman, pero bueno, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama esa empresa de cine, así empezó el juego, lo único que está yendo para atrás, así empezó el juego, que vinimos en un barco, a la ciudad del amor, welcome to brightfalls, sí, así empezó el juego, sí, lo del, no sé, la fiesta del venado este, ah, la fiesta pasó, cuando pasó la fiesta, yo estaba en el sueño ese, estas personas habían muerto, supuestamente, las había matado yo, cuando se convirtieron en, en almas oscuras, y están todos reviables, estos eran los locos del pueblo, pero están todos recontentos, redrogados, mirá, jejejeje, esta era la que matamos, esto tiene un, ¿quién está ahí atrás? estoy yo escribiendo, policía, el policía que se lo había llevado la oscuridad, no es un lago, es un océano, ¿qué? jodeme que termina, ¿qué? puta mierda de juego, anda acá, no es un lago, es un océano, punto, eh, me compro el DLC, porque no entendí una mierda, ¿qué? ¿qué? carajo, ¿qué mierda pasó? ¿ese es el final del juego? ¿the fuck? no entendí nada, y bueno, piratas, espero que les haya gustado el final de Alan Wake, en vez de un punto, hubo tres puntos, hubo puntos suspensivos al final, es decir, que la historia continúa, ¿en el DLC? no sé, así que nada, espero que les haya gustado, les dejeje en su like, su todo, y los veo en la prueba, o en el siguiente video, chau, no entendí, una mierda del final, pero bueno, espero que les haya gustado la serie, en fin, después sigue el Bioshock, o el DLC de Alan Wake, no sé, no sé cómo terminar el video, porque quedé sorprendidísimo, no entiendo nada, Ground Control to Major Tom, Ground Control to Major Tom, Take your protein pills, and put your helmet on, Ground Control to Major Tom, Ground Control to Major Tom, You've really made the grain, And the papers want to know whose shirt you wear, Now it's time to leave the capsule if you dare.